Hombre, mi personaje lo vive desde el punto de que ya le cuesta subirse a ese coche, con esa persona, ya por el hecho de lo que es, de que es el jefe de nosotros, el capataz, y es difícil, ya ella lo duda, pero sin embargo ella quiere irse, entonces se sube, no duda, ¿cuál es el problema? Que cuando llega un momento, como digo yo, sobeteo, se siente totalmente cohibida y sobre todo irrespetada, y sobre todo muy intimidada, porque no la gusta, ese tipo de violencia a ella no le gusta, por eso salta como salta y por eso hay el accidente que hay. El primer encuentro con Lucas después de la escena anterior, pues ahí imagínate que me venga un racista que ha querido quemar a mi hermano, a salvarme ahora es chocante, es chocante, pero sin embargo ella no quiere morir, ella no quiere morir y aunque él sea alguien del que no se fíe, le da la mano para que la saque, y una vez que la saca, ya está, vale, me ha salvado la vida, gracias, pero no confío en ti, con lo cual que no lo duda y oye, no lo duda y oye. Ah, mira, el Eric, como he dicho antes, esta secuencia es difícil, porque es peligrosa, toda la secuencia, y para Eric, él, para él no es importante, es una chica negra, morenita, perdone, y para él, él no tiene emoción para él, o sentido, sabes, y él quiere dejarla en la coche, y esto es poco mal por un hombre, pero esto es Eric, él es una bestia, ¿no? Ah, poco o mucho. Pues la verdad que al principio él ve el coche que ha volcado, en principio se lo piensa un poco, pero cuando se da cuenta que hay una persona entra y claro, al ver que es Farah, entra dentro del coche, se ha quedado pillada con el cinturón de seguridad, está tumbado, por lo tanto ella queda hacia arriba y Lucas por debajo entra, intenta quitarle el cinturón de seguridad, no puede, se saca la navaja que normalmente tiene y al final termina sacando a Farah, y ahí creo que hay un, es el primero, o sea, es el primer contacto físico, cuando suelta el cinturón ella cae encima de Lucas, o sea, que es el primer contacto de tensión ahí, de miradas.